La leyenda dice que el autor del meme de la derecha se estaba masturbando con pornojenta y cuando por accidente se le cayó su motosierra encima de su polla y se la cortó, muy enojado, salió con su motosierra y dijo que si él no iba a tener polla, nadie iba a tener polla, las personas que estaban caminando por ahí le miraron raro, y después cortó con su motosierra todas las pollas el universo, incluyendo a tu mamá xd 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 xd